Desde niño le gustaban las alturas y su sueño fue volar alguna vez Desde niño le gustaban las alturas y su sueño fue volar alguna vez Sé que un día vieron a aquella criatura corriendo de un lado a otro con aviones de papel Se dispuso a comenzar una aventura, dijo un día soy el piloto, tal vez no lo han de creer Tengo ganas y sé que lo lograré, su hecho sí lo dijo y así fue El apoyo claro que me iba a faltar